Auspicia este espacio Taller Hot Rod de Daniel Damino, armado de autos especiales, proyectos desde cero. Vías de contacto, correo electrónico danidamino.hotmail.com Teléfono 1557-3742-01 Teléfono 1557-3742-01 Teléfono 1557-3742-01 Teléfono 1557-3742-01 Teléfono 1569-3842-01 Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para toda velocidad y en esta oportunidad en este evento estamos con Gabriel para que nos muestre su auto en particular. Bueno, comentanos un poco las características que tiene, qué motor tiene, hace cuánto que lo tenés y qué fue lo que te atrajo a este auto. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel, otra vez se lo vuelvo a repetir. Es un Chevrolet Belair, 55, Coupé sin parante. Tenía un 6 cilindros y este año le cambiamos por el 0 kilómetro, el 350. ¿Qué fue lo primero que te atrajo de este auto a grabar esta hermosa? Hay una película, Two Line Blacktop, muy famosa de Estados Unidos y bueno, cuando vi esa película lo quise ya. Y la tenés acá nuevamente. Así que, ¿cómo la estás pasando en este evento y comentanos por qué viniste? Venimos siempre, en los americanos y el próximo que es de Horrot. Sí. Y bien, en grupo, familia. Disfrutarlo. Sí, un poquito. Y ahora también comentanos un poco, ¿qué características tiene y cuáles son las que más te atrae a este auto? Bueno, tiene leva, botaduras de rodillo, los balancinos de rodillo, Netherbro 4 bocas, llantas 20 de atrás, 18 adelante, cois. Ah, son diferentes. Sí. Y después, bueno, adelante y adentro está todo el interior original. ¿Y se está pisado? No, no, no. Ya lo había comprado así, con un 6 cilindros. ¿Qué modificaciones le hiciste? Todas esas modificaciones le hiciste desde que lo obtuviste hasta ahora. Hasta ahora. Claro. Lustrarlo, ¿no? Todo eso lo hicimos. ¿No te gustaba del todo cómo estaba y ahora está completo? Igual le falta un poquito, pero bueno, da poco. ¿Y ahora qué modificaciones tenés pensado vos hacerle? Ahora se le va a sacar el carburado y se viene el supercharger. Ah, mirá. Se corta el capó y... No, va a ser... Vistón esforjado, vía la forjada. Va a ser un poco interesante el auto. Y 700 caballos seguro. Eso da gusto en un auto, así que la verdad, muchísimas gracias. Y por último, ¿qué uso vos le das a este auto? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Vas acá? Al centro, a todos lados. A todos lados. Al trabajo. Tengo otros también, pero a este lo uso todos los días. Mirá, bueno, la verdad, muchísimas gracias por... No, un placer. ...carnos a conocer un poco más del auto. Y bueno, te felicitamos porque la verdad es un auto muy bien presentado. Y la verdad con unas características muy buenas. Gracias, es muy amable y suerte. Acá en una entrevista para toda velocidad con Gabriel. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para toda velocidad... y en esta oportunidad estamos con Carlos para que nos muestre su auto dentro de esta exposición. Bueno, Carlos, comentanos un poco cuál es la historia de este auto y qué auto es. Mirá, es un Chevrolet Belair modelo 52, de año 52. Es una Coupé, porque hay muchos, pero sin cuatro puertas acá. Claro. Y, bueno, es un auto que yo tengo hace ocho años, lo compré semi-restaurado. Generalmente, mayormente lo que le hice yo fue la parte toda de mecánica. Mirá, que es la historia del auto en sí. Vos lo encontraste así y las mejoras que le fuiste haciendo, ¿cuáles fueron? Y las mejoras que yo le hice fueron de mecánica, como te decía yo. Lo que es de pintura, chapa, eso ya estaba, lo compré ya estaba a medio hacer. Exacto. Sí. Y vos después el motor y también los interiores. Los interiores también, se los hicimos nosotros. Y bueno, después de mucho tiempo, recién ahora, anda bien, bien y está más o menos terminadito. Exactamente. Es como cualquier auto que siempre que terminás algo, después vas a caer comenzando con otra cosa. Y bueno, sí. Yo venía ya a armar otra cosa antes. Había armado una camioneta. Después la vendí y compré este. ¿Cómo te digo? Medio a terminar y bueno. Lo más interesante del auto que vos te trajo para comprarlo. Del auto este, bueno, la línea, la línea, el diseño. Muy característica. Sí, sí. Y aparte que no hay muchos, no hay muchos por lo menos acá en Argentina. Sí, y bueno, y ahora estamos viendo acá un auto restaurado muy bueno y la verdad que te queremos felicitar. ¿Y qué motor tiene este auto? ¿Qué mecánica tiene? Tiene un Chevrolet, un seis cilindros. La mecánica se mantuvo toda la original. Todo, todo, motor, todo lo que era, transmisión, todo, todo. Lo único que se cambió a 12 volts por... Claro, por como veas. Sí, sí. Pero bueno. ¿Y el uso que le das? Es sacarlo una vez cada tanto así como... Claro, para exposiciones. Sí, sí. Para disfrutar del auto también. Sí, sí, pasé un rato a ver como ves con las nenas. Y bueno, sí, mucho no se usa. Está malo que está guardado. Exactamente. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta nota. Te queremos felicitar por este auto que está muy, pero muy bueno y muy bien presentado en esta exposición. Así que te felicitamos y esperemos que sigas así y sigas haciendo unas mejoras muy buenas a este auto. Vale. Bueno, me alegro que les haya gustado. ¿Eh? Acá en una entrevista para toda velocidad. Gracias. 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 Gracias.